Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, parece que hay viento por allá. No, el tema de los incendios, además, Denis, además de la radiación que te íbamos a preguntar, ¿cómo está el tema de los incendios? Aprovechamos. Mirá, en este momento pareciera que ya se ha aplacado un poco la intensidad, todavía quedan algunos focos, pero creo que la parte crítica por ahí ya pasó. En momentos había puesto, creo que muy delicada la zona sur de las grutas, las coloradas, todas esas zonas. Había una intensa madera que cubría toda esa parte. Ahora ya, como te decía, como que ha disminuido las columnas de humo, se ven algunos focos, pero sí, la situación lleva a estar por momentos bastante crítica para algunos sectores de la ciudad. Como teníamos viento norte en este momento, es como que por suerte lo llevó hacia la costa y no que lo desparramara hacia la ciudad o hacia otro lateral. Así que, a ver, ya tenemos que en este momento hay algunas columnas de humo, pero mucho menos de lo que hubo hace unas dos horas atrás, que realmente estaba preocupante la situación. Pero bueno, parecía que ya se está controlando de a poco. Bueno, gracias por contarnos, porque estábamos buscando información de esto también, ¿no? Que es algo que preocupa a la gente y a los turistas. Y después la consulta, Nacho, la consulta por la radiación. Sí, ¿qué pasa, Denis, a ver, con la Tierra, que tenemos este índice extremo de radiación solar que llegaría a 11 puntos y que en algún punto, valga la redundancia, preocupa y también deberíamos ocuparnos de la salud. Pero ¿qué pasa, qué explicación científica tiene todo esto? Bueno, obviamente que el Sol está emitiendo permanentemente radiación electromagnética en toda su longitud de onda, ¿no? Eso implica rayos ultravioleta, infrarrojos, rayos gamma, rayos X, toda la longitud de onda. Nuestra atmósfera nos protege de toda esa radiación. Pero existen determinadas regiones de atmósfera en la capa de Ossoro que pueden ser un poco más delgadas que en otro, y eso está girando permanente. Y a veces esas regiones más débiles en capa de Ossoro suelen pasar por sobre lo que es el sur de nuestro país. Entonces, eso hace que sea más permeable el paso de la radiación ultravioleta. Y eso sumado a que nosotros, obviamente, como estamos en el verano, la altitud que alcanza el Sol sobre el horizonte es mucho más alto que en el invierno. Uno ya nota que el Sol tiene mucha más altura. Y eso hace que los rayos del Sol incidan más perpendicularmente a nuestra latitud y eso también hace que atraviese menor atmósfera. Para que uno tenga una idea, por ejemplo, a la mañana o a la tarde, cuando está el amanecer o el aterrecer, y uno ve el Sol, los rayos del Sol, para llegar hacia donde estamos nosotros, tienen que atravesar cinco veces más atmósfera que cuando está al mediodía. Entonces, obviamente, siempre se recomienda ese horario de las 10 horas a 16 horas de no tomar sol, que ahora vamos a hacer una salvedad de ese horario. Pero ese es el momento en que el Sol está en la máxima altura y los rayos del Sol atraviesan una menor cantidad de atmósfera, por lo tanto son menos filtrados los rayos del Sol. Sumado a esto que usted decía, que nuestra capa de ozono tiene diferentes densidades y cuando la parte más densa por ahí pasa por encima de nuestro país, obviamente el índice de rayos V es el más alto. Y encima que se suma un poquito, pero es un 7% más, que en estos días está la Tierra en el punto más cercano al Sol. Que eso no genera mucha diferencia en cuanto a la radiación que recibimos, pero es un 7% más nocivo que lo normal, digamos, podríamos decir. Entonces, se da una serie de factores que hace que haya que tener mucho cuidado a la hora de estar al Sol por, por esto de los rayos UV, que son los que dañan a la célula de la piel y pueden generar cáncer de piel. Dennis, ¿esto es posible revertirlo, digo, de acá a unos años? Porque me imagino que si esto estamos transitando hoy, de acá a 5 años, 10 años, esto puede agudizarse, ¿no? Puede ser peor. Mira, no creo que sea algo tan así, porque en realidad la capa de ozono, en realidad el agujero en sí se ha cerrado en los últimos años, no como se pensaba que se estaba agrandando. El tema, esto va a ser todos los años, vamos a tener por ahí un momento donde la radiación solar va a ser muy alta, superior a otros momentos. Lo que primero tendríamos que hacer como país es cambiar nuestro uso horario. Vos sabés que yo hoy pensaba, me levanté temprano para ir a trabajar, pero hoy salí de casa, tipo poco antes de las 7 de la mañana, y el Sol ya está arriba como para tener otro horario, ¿no? Sí, pero digamos, nosotros manejamos con el horario de menos 3. Siempre cuando uno tiene que configurar un teléfono o algo, ponemos la hora menos 3 horas de hora a Buenos Aires. Y así todo Buenos Aires está, digamos, incorrecto. El tema es que los usos horarios empiezan desde el mediano de Greenwich y cada 15 grados es una hora. Entonces, si uno mira las menos 3 horas, nos da longitud 45. Y nosotros, o en Euken, por ejemplo, está en longitud 69. Estamos muy lejos del 45. Eso nos da una hora y media de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? El mediodía solar nuestro no es a las 12 horas, sino que es a las 13.38 aproximadamente. Claro. Y eso hace que cuando yo te digo de las 10 de la mañana a las 16 horas vos nos puedes tomar sol y a las 16 horas te pones a tomar sol, en realidad estás tomando sol a las 14.30. Claro, claro. Entonces estás metiéndote dentro de un horario todavía nocivo. Bueno, llegamos a tener en un momento del país dos usos horarios, ¿no? ¿Te acordás? Sí, hace unos años atrás. Sí, y en su momento también se hizo mal porque se adelantó en vez de atrasar. Claro. Nosotros tenemos que usar el uso horario de menos 4, no de menos 3, para estar más acorde a lo que sería el horario solar. Todo el país tendría que usar menos 4, no menos 3. Y en un momento se pasó a menos 2, con lo cual casi llegamos a tener el horario como África. Entonces, ¿qué pasaba? La gente acá obviamente comía y o cenaba, y era a las 11 de la noche y estaba de vida. Estaba de vida. Y eso generó mucho malestar y a partir de ahí no se modificó más el cambio de uso horario. Fue allá por el 2007, 2008, por ahí fue. Exactamente, exactamente. En realidad lo que hay que hacer es definitivamente pasar al uso horario en menos 4, y va a andar mucho mejor en todo lo que tiene que ver el aprovechamiento de la luz solar. Y también esto está acorde con el mediodía solar, porque pasa esto. Es decir, los dermatólogos, los médicos, está bien, dicen de 10 a 16 horas, pero en realidad cuando vos salís a las 16 horas, te regresas poniendo el sol a las 14.30. Sí, 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 tal cual. Ya estás dentro de la franja de que está prohibido, digamos, tomar sol, como quien dice, ¿no? Sí, calzones. Pero bueno, lamentablemente en el verano, como te decía, el sol alcanza mucha altura en nuestro hemisferio, en nuestras latitudes, y eso hace que los rayos del sol atravisen una menor porción de atmósfera y los rayos nos lleguen de mayor intensidad. Entonces hay que tener cuidado, y además hay muchas horas de luz, entonces uno puede pasar muchas horas expuestos a esos rayos UV que normalmente nos llegan día a día, ¿no? Excelente, Denis. Es un poco por ahí el panorama, pero no es que está pasando algo o extraordinario o fuera de lo común o algo que se está grabando. Eso lo vamos a tener siempre en algún momento del verano, en algún momento la máxima intensidad de las rayos UV, porque usted decía, por estas diferentes densidades de la capa de ozono, que va girando, esa atmósfera va girando, va rotando, y a veces esa parte menos densa pasa por encima de nuestro país y eso es lo que hace que filtre menos rayos UV. Y los rayos UV obviamente son muy nocivos a lo que es la piel, si daña a la piel y eso puede provocar cáncer de piel, lo mata la célula, ¿no? Eso es lo que hacen los rayos UV. Bien, bien. Denis, te mandamos un abrazo, gracias. Gracias a ustedes y a su disposición para lo que necesiten. Y bueno, estamos acá en las grutas haciendo actividades de gastos turismos, ya que el año que viene vamos a tener el gran eclipse. Así que estamos trabajando... Este año, este año. Este año. Este año, perdón. Este año, este año. 2020, 14 de diciembre. ¿Ya te quedás en las grutas todo el año o no volvés? ¿Cómo, cómo, perdón? Digo, si te quedás ya todo el año en las grutas o volvés. No, no, no. Vamos a quedarnos ahora hasta el fin de febrero. Ah, bien. Después volvemos ahí a Cipolletti y vamos a hacer un trabajo bastante arduo ahí en la zona con todo lo que tiene que ver la difusión del eclipse para ya después, ya sí, en diciembre, volver a las grutas y poder disfrutar de ese evento acá en esta región. Pero vamos a estar el año trabajando allá en Cipolletti y haciendo actividades en nuestro observatorio. Muy bien. Denis, un abrazo. Un abrazo grande. Saludos a todos ahí. Bueno, feliz año para todos. Gracias. Igualmente. Gracias. También.